Y ante una situación, iba a decir que en la historia jamás el Partido Socialista se ha visto en otra como esta, pero claro, es que, como para atreverse a decir tal cosa, en cualquier caso, un descalabro realmente importante. El jefe de la oposición dice que no puede seguir ni un segundo más. El gobierno avanza a un ritmo que asusta. Ningún presidente honesto eludiría su responsabilidad y seguiría escondido sin dar la cara. Han pasado más de tres años, desde julio de 2021, sin que haya dado ninguna explicación. Nunca un escándalo de corrupción en España había abarcado a tantos ministerios y a tantas instituciones del Estado. Nunca un presidente de gobierno había mentido tanto a los españoles. Ahora empieza a aflorar la verdad a través de las informaciones judiciales y esto ya no lo puede parar ni controlar nadie. El problema es quién puede controlar el país, todos los medios de comunicación. Desde ayer, pues inevitablemente se baraja esta pregunta. Sánchez está tocado y hundido, se va a levantar de esta. Es verdad que, en fin, el tipo tiene ahí algo satánico que vete tú a saber que en el último momento, oye, revive otra vez. Es decir que, ojo, esto es como esas películas de serie B que te crees que está muerto y de pronto va y se sienta sobre el ataúd. Pero bueno, tonterías al margen, todos los medios de comunicación barajan. La posibilidad, naturalmente, de un adelanto de elecciones. El problema es, ¿España está preparada para asumir el gobierno? ¿O la oposición está preparada? ¿O qué hay después de Sánchez? ¿Hay agua para tirarnos a la piscina o nos rompemos la testa? Desde mi punto de vista, el problema que ha tenido España hasta ahora es que no ha habido un cambio de rumbo. Es decir, el Partido Socialista imponía un rumbo y el Partido Popular lo que ha hecho ha sido consolidar ese rumbo. Eso sí, gestionar mucho mejor los recursos públicos. Porque eso, sin duda, gestiona más que nada porque no roban como roban el Partido Socialista. O al menos en el importe en el que roban los casos relacionados con el Partido Socialista. Pero, desgraciadamente, el rumbo ha ido hacia lo mismo. Una inmigración absolutamente descontrolada. Un gasto público completamente desbocado. Unas autonomías que es el estado de bienestar para los políticos, pero no para la sociedad. Han consolidado el partido político creado por ETA, que es H. Bildu, ambos partidos. La agenda de ETA, que es la que estamos viviendo a nivel nacional, es la que están siguiendo. Y la dirigió también Jorge Fernández, que ahora da, creo que, charlas de apariciones marianas. Pero, vamos, como se le parezca la Virgen María, va a pegar un guantazo por cobarde. Porque no hay solamente que rezar, hay que actuar como un cristiano valiente. Este solo da charlas de apariciones marianas. Pero, cuando estuvo en el Ministerio del Interior, la verdad, que consolidó toda la agenda de ETA, que le había alegado, que había pactado Zapatero. Entonces, yo creo que, claramente, tiene que haber unas elecciones. Claramente, hay una oposición. Mi duda es que la oposición del Partido Popular, no de la de Vox, de la que estoy completamente convencido, cuáles son las ideas y qué es lo que se va a presionar, y por qué se ha ido de los gobiernos regionales, porque, evidentemente, ya no nos podríamos colaborar con cosas que estamos ya completamente en desacuerdo. Para mí, el problema es el Partido Popular, si va a terminar de consolidar lo que ha hecho el PSOE, o si realmente va a hacer un cambio. Y la historia del PSOE es el robo y el crimen, y la historia del PP es la consolidación de lo que ha hecho el PSOE. ¿Veis a Feijo primero el tibio preparado para coger el relevo? Yo creo que la nación está devastada. En términos políticos, en términos económicos, en términos sociales, en términos demográficos. Es decir, yo creo que al final lo que tenemos es una crisis sistémica. El régimen del 78 ha fracasado. La partidocracia no nos conduce a nada, porque ahora volvemos otra vez al bipartidismo, porque se ven las encuestas que van cogiendo músculo, porque el sistema es perverso. Se blindó en el año 78 y al final nos pone a más al servicio de los anglos, sin nuestra propia soberanía, hemos perdido la soberanía de la Unión Europea, hemos perdido presencia internacional, somos el ADMEREIR. Hay que recentralizar al Estado, hay que disolver las comunidades autónomas. Es decir, ¿y cómo se hace eso? Pues con un proceso constituyente, donde realmente la intelectualidad sana de este país se ponga a trabajar al servicio de la nación y luego, desgraciadamente, la clase política se abarrida. Porque al final es que se convierte en un parásito, es un parásito. Y como parásito que es, al final, lo único que busca es perpetuar su poder, vivir opíparamente con unos sueldos que hoy en día el pueblo español no puede ni siquiera ambicionar ni en el sector privado. Y vemos que la juventud se tiene que ir, el precio de la vivienda está disparada, la inseguridad en las calles es galopante y desenfrenada. Y al final, por mucha buena intención que pongamos, dentro de un sistema partidos es imposible. O sea, o reformulamos el Estado o al final nos va a comer el monstruo, nos vamos a balkanizar, va a haber guerras y va a haber enfrentamientos, que es algo que nos está empujando el sujeto este despreciable. Entonces, no hay nada más que un viraje de 180 grados. Lógicamente, será un proceso muy duro, donde se exigirán grandes sacrificios, lógicamente, pero es que esto hay que darle la vuelta a la tortilla. Hay que volver a poner políticas económicas que permitan que los jóvenes se casen, tengan viviendas, tengan trabajos estables. Es que hoy en día la verdadera juventud se va, la juventud bien preparada, y ahora se estaba diciendo por parte de Pedro Sánchez el otro día que va a dar títulos universitarios a los que vengan en pateras. Los médicos son los que vienen en pateras, los ingenieros son esos, y los españoles se tienen que ir. O sea, nos están vendiendo a plazos, desde el año 78. Somos una nación en liquidación. Liquidación por derribo, ¿verdad? Liquidación por derribo. Tienen narices, nos gastamos el dinero, ¿verdad? De los jóvenes, si habían gastado, faltaría más. Y se tienen que marchar porque no hay futuro. Pero les reemplazamos por una panda inútiles que en su país, naturalmente, no se quieren hacer cargo de ellos. Yo quiero comentar una cosa en relación a lo que se ha dicho antes. A mí sí me da miedo que el Partido Popular, en este caso Feijó, le lance el salvavidas al Partido Socialista. Porque van a decir, no, a Pedro Sánchez no, ni a sus ministros, pero sí al Partido Socialista. Yo tengo miedo de que pueda ocurrir eso. Pero en cuanto al proceso constituyente, se ha estado haciendo una reforma de la Constitución por la vía de hecho, a través de los procedimientos administrativos, que han sido el instrumento que han utilizado para vulnerar una y otra vez los preceptos que estaban en la Constitución. Y sí tengo un poco de precaución porque he visto últimamente ciertos movimientos en el ámbito, por ejemplo, del municipalismo, donde quieren promover leyes de capitalidad regionales, quieren ir hacia una confederación, cambio de modelo de Estado, por la puerta de atrás, o incluso si esto se va de las manos y los dos partidos que han gobernado durante todos estos años de la Constitución del 78 como preponderantes, digo, en el Estado PP y PSOE, que pudieran ir a una reforma constitucional, que manejaran ellos con disolución de las cámaras, dos tercios, un gran pacto como de Estado con apariencia de regeneración. Y a mí esto también me produce bastante precaución porque ellos serían capaces de reformar la Constitución controlando los resortes de poder para acoplarla a sus necesidades y dar apariencia de democracia a algo que no la tiene. Entonces, con estas cosas hay que tener mucho cuidado.